Contento porque bueno, te sentí acompañado en una gestión que, bueno, está difícil, es un año difícil para todo, pero bueno, contento porque siempre tratando de solucionar los problemas de la gente, de los pobladores, y también tener el acompañamiento del gobierno es algo muy bueno. ¿Se anduvo recorriendo distintas instituciones que se han mejorado a lo largo de los últimos años? Sí, sí, anduvimos recorriendo algunas instituciones, por ejemplo, la sala de primeros auxilios, que bueno, se le hizo una refacción casi en general, en lo cual, bueno, muy contento, porque por lo menos se va a poder brindar un mejor servicio a las personas, también por el destacamento, bueno, por todas las instituciones que se han estado, la mayoría se ha estado refaccionando, así que nos queda por refaccionar, y bueno, que ahora el señor vicegobernador por ahí nos va a dar una mano en el tema de la escuela, el tema de baño, todo eso que por ahí, bueno, también nos está haciendo falta también hacerle una pequeña refacción para que esté mejor, así que el resto de las instituciones se han refaccionado en estos dos o tres años que me ha tocado estar como comisionado fomento. Bien, ¿y es importante no recibir la visita de funcionarios por ahí muchas veces para la gente presentar sus demandas que tengan de distintas índoles? Sí, 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 es bueno, porque bueno, por lo menos se llevan un pantallazo de lo que está pasando, si uno está encaminado a hacer las cosas bien, o si por ahí, uno por ahí no la puede hacer tan bien, por ahí que venga gente de afuera, gente del gobierno, y bueno, por ahí también te aconseja a cómo seguir trabajando, eso es bueno. ¿Cómo han encontrado, por lo que te dijeron, la comisión de fomento? Bueno, muy buena, cambiada, porque acá no había comisión de fomento, todos sabemos que había una comisión de fomento que estaba sin uso, que bueno, que ahora es lo que es el estacamento, así que muy contento porque esa comisión de fomento se hizo con un aporte no reintegrable que salió de la dirección de comisión de fomento, y bueno, muy contento el director porque llegó y la obra está hecha, está terminada, así que eso es lo mejor. También tuviste la posibilidad de hacer algunos requerimientos al gobierno de la provincia, y tiene que ver precisamente con ambulancia, hay algunas cuestiones que estaban necesitando, ¿no? Sí, ahí hizo el vicegobernador, hizo el compromiso de conseguirnos una mejor ambulancia para la sala, y bueno, también, o sea, de llevarse esta, y bueno, también un vehículo, un pedido que le vengo haciendo al señor gobernador hace dos años, de que me tenga en cuenta en un vehículo para el uso de la comisión de fomento, porque hace yo dos años y medio casi que estoy como comisionado de fomento trabajando con mi vehículo, haciendo lo que puedo, porque también por ahí uno no puede destrozar todo lo que ha tenido y ha luchado tanto en toda una vida de hacerlo, y yo lo uso, pero bueno, tratando de cuidarlo, ¿viste? Así que estamos, ojalá Dios quiera, ahí me decía el director de comisionado de fomento que la camioneta me la iban a dar, así que por eso estoy muy contento. La verdad, siempre lo dije, y si lo tengo que volver a decir, lo voy a decir todas las veces, yo debo de estar en Pique, por ahí muchas veces por un puntapié que me diste vos, de cuando yo una vez me quería venir, me quería ir de la comisión de fomento, así que bienvenido sea vos siempre acá en Pique Inicio.